¿Qué son los delitos cibernéticos? ¿Qué son los delitos cibernéticos para que ellos puedan reaccionar e informar a las personas? Veamos lo que dice el embajador de la Unión Europea, Can Costa Rica. Lo que tratamos de fortalecer de la mano de nuestros amigos costarricenses, de la policía, son sobre todo tres objetivos. El primero es capacitación y formación de la policía. El segundo es el desarrollo de mejores equipamientos y mayor capacidad. Y el tercero es una mayor coordinación y coherencia entre las fuerzas de seguridad para ofrecer una mejor respuesta a los ciudadanos. Bien, es que también se quiere y se pretende que este tipo de capacitaciones se lleve a los 14 mil efectivos en el país de la fuerza pública. También lo que se va a hacer es que los nuevos ingresos de policías van a llevar este tipo de capacitaciones para que conozcan sobre los delitos cibernéticos. Se tuvo la participación también de la Fiscalía contra el crimen cibernético y es por eso que es importante que se capaciten de esta forma. Veamos. Estamos encontrando indicios de abuso sexual, de venta de drogas a través de las redes sociales, a través de estos sistemas de comunicación. La comunidad llega, los miembros de la comunidad se acercan al policía a consultar. Bueno, ¿qué hago? Mi hijo le llegó este mensaje, me llegó este mensaje acá. Queremos que el policía se vaya convirtiendo paulatinamente en un facilitador en direccionar este tipo de actividades hacia las instancias de investigación que tienen la competencia jurídica para realizarlo. Pero que no quedemos como miembros de la sociedad en la parte preventiva ignorando un tema fundamental que cada día va a desarrollarse y a crecer más. Eso significa que cada vez que ingresan nuevos oficiales de policía del Ministerio de Seguridad, para ser oficiales, van a tener este tipo de capacitación y por supuesto que lo vamos a ampliar al resto de los oficiales del Ministerio. Las capacitaciones se harán con mayor frecuencia a los policías y principalmente a los que vayan ingresando. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!